Amigos, ¿qué tal? Saludos cordiales, gracias por estar una vez más con nosotros en este nuevo espacio, en esta nueva transmisión a través del fanpage de ND Noticias. Continuamos informando desde el cantón Babaoyo, capital de la provincia de Los Ríos, donde a esta hora acá en un inmueble en el sector del Bypass, en el sector del Bypass, a la altura de la calle Sucre, que se ha realizado por parte de la policía a través del personal del Departamento de Inteligencia, se ha realizado en este caso el decomiso de algunas chancletas o gavetas o jabas, junto con envases de bebidas alcohólicas. Presuntamente, o de acuerdo con la información preliminar, en este inmueble o en esta vivienda se estarían realizando labores de envasar las botellas con un líquido que ya posteriormente se va a determinar, pero que presumiblemente se manifiesta que serían cervezas. Acá en este inmueble que ustedes están observando hay personal de la Policía Nacional, vamos por acá un poquito, hay personal de la Policía Nacional, también de diferentes departamentos de la entidad uniformada que se encuentran presentes acá, bueno, toda vez de que se diera con la ubicación de este domicilio, de este inmueble, como ustedes pueden observar, por allá están todas las jabas con las bebidas alcohólicas, las mismas que, o sea, presuntas bebidas alcohólicas, porque si es que es cerveza habrá que determinarlo lógicamente a través del respectivo estudio de campo que hace la autoridad. Al parecer algunas situaciones motivaron precisamente denuncias ciudadanas y a través de una investigación por parte de la Policía Nacional se logró dar con este domicilio que estamos viendo en la parte de adentro. Hay bastantes, sí, hay bastantes jabas, hay decenas de jabas, hay muchas bebidas, ya se han retirado algunas, sin embargo, aún estamos viendo que existen una gran cantidad de jabas con las botellas y presumiblemente cerveza al interior de las mismas, lógicamente al interior de este inmueble. Bueno, vamos a avanzar por acá, vamos a ver por acá, vamos a avanzar por acá un poquito, vamos a ver precisamente este tema, vamos a avanzar por acá, estamos viendo que hay cervezas o al menos envases de cervezas de diferentes denominaciones, como ustedes pueden observar acá, diferentes denominaciones, con etiquetas también, por supuesto, alusivas a algunas marcas conocidas de cerveza acá en nuestro país y también sobre todo en la ciudad. Acá están algunas otras cervezas de otras denominaciones, vamos a ver cómo están estos envases, están al parecer vacíos algunos por acá, envases vacíos de estas bebidas, están vacíos y están sobre estas gavetas. Lo que se manifiesta es que probablemente se trataría de una envasadora clandestina, sin embargo, es algo que las autoridades deberán de confirmar y posteriormente ratificar, en efecto, a través de las respectivas diligencias. Ya vemos que viene avanzando personal, al parecer, de la fiscalía, también hasta acá, hasta este punto, hasta este sector, vienen avanzando junto con la Policía Nacional para el respectivo procedimiento. Hasta aquí nomás vamos a ver el respectivo procedimiento que se va a cumplir. Vamos a avanzar por acá, hasta esta zona también. Ahí están ingresando en estos momentos al inmueble, a este domicilio situado en este sector, situado en este sector de acá del Cantón Babaoyo. Perfecto, nos confirman. Ahí está la presencia del intendente también. Bien, estamos en el sector Solbrisa 2. Solbrisa 2, así es como se denomina este sector, donde, al parecer, estaría funcionando esta envasadora clandestina preliminarmente. Hay que recalcar en ese tema, presuntamente preliminarmente, hasta que así se lo demuestre o se compruebe o se descarte. No obstante, esta es la situación. Ahí están los miembros de la Policía Nacional realizando las respectivas diligencias con la autoridad de turno para, posteriormente, trasladar acá esta mercadería, estas habas, estas botellas, estos envases. Entiendo que, por parte de la Intendencia. Vamos precisamente a conversar, porque ahí veíamos que el intendente ingresaba hasta acá, hasta este sector, así que vamos a tratar también de conversar con él para que nos explique o nos dé más detalles sobre este tema. Vamos a acercar un poquito la toma acá, para que ustedes vean las botellas. Las botellas, hay gran cantidad de uniformados que están llegando hasta acá, este sector, bueno, una importante cantidad de uniformados y algunos vecinos también que están un poquito alarmados, algunos desde los exteriores de sus viviendas, otros desde las ventanas, observando, observando, acercamos un poquito más, ahí la toma para, para que ustedes puedan observar, bueno, estas, estas, estas habas, aquí tenemos nada más 16, por acá tenemos 1, 2, 3, 20, 30, o sea, hay decenas en realidad, estamos viendo que solamente aquí, bueno, hay 15, acá hay 15 más, allá hay alrededor de unas 50, o sea, en realidad es una gran cantidad de, de gavetas con los envases. Acá está el intendente, vamos a tratar de dialogar precisamente con él, está en una llamada telefónica, sin embargo, bueno, vamos a tratar de acá de seguirlo un poquito para conversar con el intendente respecto de este tema y que él pueda dar las declaraciones precisamente sobre este caso. Están realizándose las diligencias, entendemos, pero ya lo vamos a abordar en este momento. Entretanto, vemos el movimiento también que se está realizando por acá en el Bypass, Solbrisa 2, bueno, aquí está el intendente de policía, estamos en vivo, pues, y aquí vamos a escuchar las declaraciones también de parte de la autoridad. Bueno, estábamos por el sitio haciendo nuestro trabajo y justamente llegamos a este punto donde encontrábamos cervezas afuera, nos acercamos a pedir el permiso de funcionamiento y procedimos a pedirle permiso para que nos deje ingresar hacia la vivienda donde hemos encontrado una situación de una envasadora clandestina de cerveza. de la cual están convirtiendo la Brahman en Pilsen. ¿Cómo llegan ustedes a esta conclusión? ¿Qué evidencias lograron encontrar al interior? Como nuestro trabajo es intenso, es fuerte, ahorita por la situación de la pandemia, lo que estamos viviendo, tuvimos una alerta de que había, aquí se encontraba un establecimiento que reparte la cerveza. Entonces, ya hemos llegado al local, como ya les manifesté, a pedir los permisos y nos hemos encontrado con la situación de la envasadora clandestina. Quizás algún aparato que haya improvisado para poder volver a tapar las botellas ya abiertas. Sí, sí, justamente encontramos esos aparatos donde ellos le ponen la, hay muchas tapitas de cerveza donde ellos llenan con el otro producto y le ponen simplemente la tapita. Ha habido malestares en esta situación por el problema de la salud, porque no hay una situación que se evidencie que están trabajando con algún sistema que les permita un lavado de botellas, una situación, no. Es una situación clandestina, donde no existe ningún permiso ni nada. ¿Ellos se dedican al comercio de cerveza? ¿Dejan de llegar o tampoco tenían permiso para eso? Tampoco tienen el permiso, no están al día con el permiso anual de funcionamiento. Bueno, para que quede claro acá, lo que se realizaba en este inmueble es traer botellas de una determinada bebida alcohólica y les colocaban en otras botellas, en este caso sobre las botellas Pilsen, es decir, que estaban adulterando tal vez el producto. Sí, precisamente esa es la situación. Están envasando, como ya le expliqué, la cerveza Brahman en la cerveza Pilsen. ¿Esto en relación a costos, imagino, porque la Brahman es mucho más económica? Perfectamente, sí. ¿Alrededor de cuántas jabas de cerveza hay? Hay alrededor más o menos de unas 100 jabas de cerveza. ¿Llegaron ustedes cuando estaban envasando quizás? No, no encontramos eso, pero hay evidencia, están las tapas, está la máquina que sella las botellas y otras situaciones más que no. ¿Qué va a pasar con este producto? Esto va a ser puesto a las órdenes de intendencia, vamos a llevarnos la situación hasta verificar bien todo lo que ha procedido a hacerse y veremos en un tiempo cómo solucionamos esta situación. ¿Es una persona prendida tal vez en este caso? Sí, el dueño justamente de la situación en la casa, el señor ha sido prendido. ¿Y qué delitos se investiga aquí, señor Intendente? Estamos viendo diferentes cuestiones de delitos, vamos a seguir haciendo la investigación y más después les comunicaremos. ¿La figura cuál es? El intendente general de policía, Alexander Vélez. Muchísimas gracias, ahí estaba el intendente de policía, acaba de dar las declaraciones respecto a estos acontecimientos. Vamos a explicarles ya de manera más detallada o más resumida lo que ha manifestado el intendente de policía de los ríos. Vamos a avanzar para acá para hacerlo, bueno, para hacerlo de manera mucho más explicativa y detallada. ¿Qué es lo que sucedía acá en este inmueble? Avanzamos así, ya vamos a avanzar hacia las bebidas alcohólicas para explicarles de mejor forma. De acuerdo con lo que ha... Bueno, de acuerdo con lo que ha referido el intendente, ¿qué es lo que pasaba? Ellos manifiestan que estas bebidas que están acá... Bueno, vamos a explicarles, vamos a explicarles, por favor, si la cámara nos acompaña un poquito. Estas bebidas que ustedes están observando aquí son de la línea Brahma. Son de la línea Brahma, estos envases y estas bebidas. Y queda lo que estaba pasando, que como esta bebida, al parecer es más económica que la Pilsener, lo que se estaba realizando acá, de acuerdo con lo que explica el intendente de policía, es que estas bebidas de aquí, que ustedes están observando aquí, eran, en este caso, colocadas, eran colocadas sobre estos envases de acá. Eran colocadas sobre estos envases que ustedes están observando aquí. Entonces, se los colocaban sobre estos envases para hacerlas pasar como si se tratara de alguna cerveza Pilsener. Entonces, eso era lo que se estaba haciendo y posteriormente se les colocaba la tapa, se las sellaba y se las hacía pasar como si fueran cervezas Pilsener, cuando en realidad el contenido que estaban al interior de las mismas eran de Brahma. Eso es lo que ha explicado el intendente y nosotros los hemos detallado o precisado de mejor forma para que ustedes de alguna manera puedan simplificar y entender cómo se estaba manejando. Alrededor de unas 100 gavetas o 100 jabas de cerveza es lo que se ha decomisado acá en este momento, este producto que va a ser retenido y puesto a la orden de la autoridad competente para su respectivo proceso en torno a esta situación que se está investigando acá. Así que eso era lo que estaba sucediendo. Al interior del inmueble hay muchas más botellas, envases y también jabas que contienen precisamente este líquido. Así que el intendente también agregaba que no se cuenta con el respectivo registro sanitario. O sea, para hacer este tipo de situaciones no había un tema de higiene, así que estaba también de alguna manera colocándose en riesgo la salud de la población. Manifiestan además que hay una persona detenida por este caso, hay una persona que ha sido detenida y pues ya será competencia de las autoridades de realizar las debidas investigaciones para poder esclarecer este tema y saber pues qué fue lo que ocurrió. Pero son más de 100 jabas de cerveza las que se han decomisado, en las cuales de las bramas, que es un poco más económicas, se las colocaba sobre el envase de las pinceles, que es un poco más costoso. Así que ese es el asunto. Por acá decíamos que las personas están un poquito también sorprendidas por todo esto que ha ocurrido. Manifiesta el intendente que llegaron hasta este inmueble, que llegaron hasta este inmueble en base a situaciones que se estaban desarrollando, trabajos, vieron con la ubicación de este domicilio, vieron que habían jabas y botellas de cerveza acá en la parte inferior del inmueble, se acercaron, dialogaron con la persona propietaria, les pidieron ingresar y cuando ingresaron se encontraron con estas novedades. Así que ese es el detalle. Vamos a ver si podemos... ¿Cuál es el valor de una cerveza pincelente? Bueno, para poder simplificar, alguien que nos ayude, si de pronto usted que está ahí enganchado y nos puede ayudar, ¿Cuál es el precio? Tal vez conozca, ¿Cuál es el precio de una botella de cerveza Pilsen? Esta de aquí, de estas que ustedes están observando, como para hacer un poquito la comparación, ¿Cuál es el precio por la unidad de una de estas cervezas? ¿Y cuál sería el valor por la unidad de una de las bramas? Como para ver un poquito el tema de la diferenciación en torno a los valores o a los precios. Gracias. 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 nos manifiestan que una botella de estas de acá una botella de la piscina de la que estamos viendo acá en este momento una de estas botellas cuesta un dólar con 50 nos manifiestan por acá algunas personas aquí todavía algo de líquido algo de líquido todavía acá algunas personas nos manifiestan que el costo es de un dólar y medio de la cerveza pilsener y el de la brama pues al parecer es un poco más más económico es más barato y es por eso que precisamente se ha hecho esta situación así que bueno es lo que nosotros podemos informar desde acá vamos a tratar de seguir recabando mayor información ampliar los detalles y de alguna manera poderles seguir informando a ustedes en vivo y en tiempo real como nos caracteriza de momento es todo desde acá muchísimas gracias buen día para todos un abrazo nos conectaremos en cuanto así lo amerite una vez más la noticia saludos cordiales para todos